Mirá Sport presenta El Partido de las Estrellas y los Premios Mirá Sport Viernes 28 de Diciembre en Deportivo Sarmiento Y el Partido de las Estrellas tendrá figuras que surgieron de nuestra región Y hoy la rompen afuera Leandro González, Martín Prost, Lautaro Belegia, Benjamín Rollizer Entre otros jugadores que protagonizarán un partido amistoso Contra una selección de Suárez armada para la ocasión El Partido de las Estrellas y los Premios Mirá Sport El Viernes 28 de Diciembre en Deportivo Sarmiento Cerramos el año a puro fútbol Conseguí tu entrada anticipada a un precio exclusivo de 100 pesos Y participá por el sorteo de las camisetas del partido